Arrancan Banfield, Boca. Ahora va Banfield, la pelota la tiene Viqueira. El centro de Viqueira. De milagro, no se metió en el segundo palo. Se ha salvado Boca. Responde Banfield con esta proyección de Viqueira. Un centro en comba. La pelota se cierra detrás de Navarro Montoya. Hay córner para Boca. Ahí va la pelota cerrada. El salto de Viqueira para sacarla. Le quedó para el tinto Pompey. Le va a pegar, le pegó Pompey. Pompey, el Pulga Lucchetti para sacar la pelota al córner. Lo dejaron solito a Pompey en su posición preferida. La recibió, la mató, sacó el zurdazo. La Pulga Lucchetti, como así le llaman en Banfield. Se lució mandándola al córner. Riquelme para el rebote afuera. El pelotazo de Pompey. De milagro, otra vez se ha salvado Banfield. La pelota pasó de un lado y del otro. Esas jugadas típicas que tienen muchísima historia en el fútbol argentino. Con un jugador que la peina en el primer palo. Se la llevó por delante Rambert. La pelota terminó saliendo por el fondo. Una chance más. Ahí va Banfield. Qué buena esta, qué buena esta. Está esperando Campodónico por arriba. ¡Pálele! ¡Gol! 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 Terminó. Un vino que refresca el alma. El chavo Lema, señores. Walter Lema, entrando por la derecha. Como había entrado Viqueira antes. No lo puede parar Lorenzo. Mete la pelota, viéndolo adelantado Navarro Montoya por encima. La pelota da en el palo y se mete. El segundo gol de Lema en su carrera. Sale Boca, espera Guerra. Espera Rambert. A gran velocidad Pineda. Sigue Pineda, sigue Pineda. Se abrieron todos. Le quedó para Guerra. La caña la sacó Roquetti. Le queda Guerra ahora. Esa pelota se fue al córner. Venga un exocervicentro y gane uno de los 50 cero kilómetro. Tuvo toda la comodidad del mundo para dominar la pelota. Un buen pase de Pineda. Casi es del punto del penal. Vuela hacia su izquierda el arquero y la manda afuera. Ya se está convirtiendo en figura. Otra vez Banfield. Ahí va Lema. Está esperando Campodónico. Sigue Lema, 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 Lema. Metió el centro y viene Campodónico. Justo la sacó la pelota al córner. Estaba el segundo de Banfield. La misma jugada, calcada. El centro de Lema, el segundo palo. Por detrás de Vivas, Campodónico. El negro Cáceres con la pierna la mandó afuera. El pelotazo largo. Ahí la viene a buscar. Tratando de avanzar una vez más Banfield con Lema. La jugó para Víctor Hugo Delgado. Está el segundo, está el segundo, está el segundo. La jugó para Alvaringa, 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 Alvaringa. ¡Gol! ¡Gol! Le Banfield a Alvaringa. Banfield 2, boca 0. Consolidar el futuro en primer lugar. Atacó por la derecha Banfield y cruzó la pelota para la izquierda. La categoría de Delgado se la da Mancita. Servida Alvaringa, el tremendo zurdazo del paraguayo. Cruzado. Nada puede hacer Navarro Montoya. Jugó bien la pelota Lorenzo para Ramber. Está Guerra esperando del otro lado. Ahí va Ramber. Sigue Ramber. Escapó. Va a venir al centro. No puede. El árbitro dice que no hay falta. Ramber atacando por la izquierda. Es peligroso. Ahí va Ramber. La tira larga con Sanguinetti. Sanguinetti. A mí me queda la sensación de que fue el penal. ¿Vos sabés que me queda la sensación? Ahí cambios para Campodónico. Pineda la perdió. Le quedó a Campodónico. ¡No a Campodónico! Le están peloteando el rancho al mono, ¿eh? Desde el arco San Caraboca. Está esperando Ramber en el segundo palo. El centro de Cedré. ¡Qué traje! ¡Qué buen cabezazo! Se salvó Banfield. Terminó. Un vino que refresca el alma. Por fin pudo entrarle bien guerra a un cabezazo. Anticipándose a Craviotto. Muy fuerte fue la pelota. Al palo izquierdo de Lucchetti que no podía llegar. Por muy poquito no fue gol. Fue el centro de Pompey. Cabezazo de Lucchetti para sacar la pelota al córner. Un cabezazo bárbaro de Caña. Y el arquero que responde elevando la pelota con los dos brazos afuera. Brillante lo del uno. Ahí le va a pegar Lema. Se adelanta Banfield. Ahí va Lema. ¡Gol! ¡Arce! Si estaba ahí. La primera quería tocar. Banfield 3. Boca 0. Venga un ESO Servicentro. Y gane uno de los 50. Cero kilómetro. Fue y se ubicó en el área. Recibió el centro de Lema solo. Y de cabeza lo mató a Navarro Montoya. Ahí va el centro del chavo Lema. Saltarse entre dos. Y pone el partido 3 a 0. Ahí va Lorenzo. Por arriba la pelota es para Vivas. El cabezazo de Vivas. Ahí está la torre. La torre. La torre. La pelota que rebota el Craviotto. El cabezazo de Caña. Saltaba Guerra para cabecear. Lucchetti que va. La pierna arriba. Penal ha dado Castrilli. Penal sobre Guerra ha dado Castrilli. Vamos a verlo. Y va con el codo muy mal Versa. El número 13 de Banfield. Le mete el codo en la cabeza. A Guerra. Y hay tarjeta. Roja. Para Versa por el codazo. Le va a pegar Rambert. Lucchetti paradito. Mira. Rambert y Lucchetti. El duelo. Castrilli da la orden. Ahí va Rambert. Gol. Gol. De Boca. Rambert. De penal. Banfield 3. Boca 1. Fue hacia ese palo. El arquero de Banfield. El remate de Rambert. Con la pierna derecha. Suave. A la izquierda del arquero. La pelota se mete allí. El arquero estaba inmóvil en la línea. Cuando lleva a Rambert se mueve. Allí abajo. El gol de Boca. El descuento de Rambert. Ahí va para Rambert. Contra Graña. Sigue Rambert. Fue Cedré. Sigue Rambert. Sigue Rambert. Sigue Rambert. Es buena la de Pascualito. Ahí está Carabiotto. La jugó para Cedré. 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 ¡Palo! Se ha salvado Banfield. Sí. Mirá Rambert. Que domina la pelota. La pelota no sale. El toque atrasa Cedré. Cedré que la domina. Lo hace pasar de largo muy bien a Sanguinetti. Y su derechazo revienta el palo izquierdo de Lucchetti. Todos en el área. Todo Boca. Defiende Banfield con 10. Ha sido expulsado Versa. Se adelanta Cedré. Tiró la pelota al área. Saltan todos. Solito Caña. En las manos de Lucchetti quedó la pelota. Y en las manos de Lucchetti se va a ir el partido. Señores. Ha ganado Banfield. Con goles de Lema, Luarenga y Arce. Descontó Rambert. Banfield 3. Boca 1. Estamos en el segundo tiempo. No.